hola chicos como están espero que bien hoy vamos a aprender cosas sobre la formación dakota la formación jado está a veces descrita jado está situada en asia central desierto de gobi y data a finales del cretácico preserva un hábitat de dunas de arena muy notable de descubrimientos fósiles como esqueletos y huevos de dinosaurios comunes son los hallazgos de protoceratops velocireactor y pinacosaurus solo te mudo tanto y y y y y y